Hola pedacitos de kimchi, el video de hoy es patrocinado por italki. Italki es una aplicación para aprender diferentes idiomas. Ustedes pueden buscar maestros profesionales o tutores. Double Trouble en Corea tienen para todos ustedes una lección gratuita en la compra de su primera lección. Simplemente den click en el link en la caja de descripciones. Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy queríamos platicarles acerca de algo que ya han visto en varios de nuestros videos. Es acerca de una aplicación que se llama italki. Es una aplicación para aprender idiomas como ya les hemos comentado anteriormente. Pero esta es un poquito diferente en el sentido de que... Es más fácil porque ustedes pueden elegir en qué idioma quieren que les enseñen. Y tienen de dos oportunidades. Pueden escoger un tutor, que los tutores son personas que hablan el idioma que ustedes quieren aprender. O un maestro, que son personas certificadas. Ustedes pudieron ver nuestros videos anteriores. Ellos son nuestros patrocinadores. Pero nosotros ya los conocíamos de antes. Entonces, nosotros por eso aceptamos trabajar con ellos. Porque sabemos que es algo que puede ayudar mucho. Y no solo para aprender coreano. Que muchas de ustedes a lo mejor quieren aprender coreano. Pero muchos de ustedes luego nos dicen. Oigan, ¿dónde aprendieron inglés? Bla, bla, bla. Y creo que para que tu inglés mejore o esas cosas, es muy importante practicar el idioma. Claro. ¿Y qué mejor si practicas con alguien que lo habla bien? Ya sea un nativo o que lo sepa muy bien. Yo creo que es como muy importante, ¿no? Porque finalmente pues tú tienes la confianza, ¿no? Porque es alguien que va a darte clases privadas. Y no es lo mismo que estar en un salón con 40 personas. Entonces ya como que te desinhibes un poquito, ¿no? Claro, además son maestros profesionales que muchas veces lo que pasa en otro tipo de aplicación es que se empieza a desviar un poco a veces el punto de la aplicación, ¿no? Empiezan a perder un poco el punto de aprender y se van a establecer una amistad o a querer algo más. Si yo ayer estaba viendo, yo estaba viendo mi perfil y puedes elegir aprender, por ejemplo, yo puedo aprender francés con un maestro que me hable en inglés o en español. Entonces eso está muy bien porque luego nos preguntan ustedes, díganme de alguien que me pueda enseñar coreano en español. En español, claro. Porque la mayoría de la gente, el coreano te lo enseña pues en inglés, ¿no? En inglés. Entonces yo creo que sería mucho más fácil aprender coreano directamente desde el español, ¿no? O a lo mejor les pueden enseñar inglés en español, lo cual está súper bien. Claro. Las clases no son caras, la verdad es que si tomas en cuenta que las vas a tomar en tu casa o donde quiera que estés a la hora que tú quieras, no es un precio alto, son clases que tomas uno a uno. Entonces eso es muchísimo mejor que estar en una clase de 10 personas que a veces te da pena preguntar algo o no entendiste y no te puedes regresar a ver algo. Entonces creo que eso vale mucho la pena. Claro, aquí vas a ir a tu ritmo y te vas a ahorrar ir a cualquier academia privada o demás. Y ahí te ponen las lecciones que ya has tomado y todo tu avance. Entonces eso está muy bien. Y si ustedes quieren entrar y probar a ver qué tal, lo que pueden hacer es que nosotros les dejamos aquí un link que está igual en los otros videos. Ese link los lleva directo a una página donde Italki y Double Trouble en Corea les van a regalar una clase en la compra de su primer clase. Entonces van a tener dos para que ustedes puedan probar y ver si les gusta el sistema. Y pues les vamos a dejar aquí un poquito de las imágenes para que vean cómo hacer la cuenta y más o menos cómo manejarse. Hay una aplicación para Android que se llama Italki. Ustedes la pueden descargar, pero primero tienen que crear su cuenta en una computadora. Entonces crean su cuenta ya sea en la computadora o en la página de Italki desde su teléfono y después ya pueden logrearse a la cuenta desde la aplicación, que la aplicación está súper fácil de usar. Y pues eso es todo básicamente por el día de hoy, ¿no? Sí, esperemos que les guste la aplicación y que les funcione. Y que aprendan muchos idiomas. Sí, yo les recomendaría empezar por el inglés y ya luego se pueden saltar a otros mil idiomas más. Claro, y si ya tienen el inglés, pues igual ya pueden pasar a cualquier otro de su preferencia. Y pues esperemos que aprovechen la oferta que tiene Italki con Double Trouble en Corea. Y eso es todo por el día de hoy. Así es, denle like al video, no olviden suscribirse si no lo han hecho. Y no olviden compartir el video con todos sus amigos. Y recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Así es, estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. Estamos en Instagram. Y también en Twitter. ¡Adiós!